Esa es la línea linda, ¿viste Jorge? Esa es la línea linda cuando empieza... Ahora puse mala agua, un poquito mala puse. Esa es la línea linda, ¿viste? Esa es la línea linda, ¿viste? Esa es la línea linda. Esa es la línea lentna, ¿viste? Tampoco zit, ¿viste? En las puertas, ¿viste? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.